¡Suscríbete! 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 ¡Quítenle el hito! ¡Suscríbete! 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 ...tuba Herto, más joven que tú Y tener hijo Pero me va lo mismo Yo sacrifico todo Para estar feliz, feliz, feliz contigo Pero salgo perdiendo Sí Ya, ¿sabés qué? Métete más adentro ¡Mostro! Ya, 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 bueno Oye, ya, pero córtala Con la tu dessus Yo, yo, ya Es que me aburría Estar escondida Porque yo no estoy Gracias, muchachas Amante de nadie Mueve tu cucú Mueve tu...